hola hola qué tal chicos y chicas amantes de los tutoriales la información toda la tecnología sean bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales en esta ocasión les traeremos un tutorial de cómo eliminar mi cuenta de instagram permanentemente quédate y vamos a ello lo primero que debemos hacer es desde nuestro dispositivo móvil iniciar sesión en nuestra cuenta de instagram una vez adentro lo que tendremos que hacer es dirigirnos a nuestra foto de perfil en la parte inferior y en la esquina superior derecha consiguientemente clicar en el símbolo de las tres franjas para que se nos despliegue una ventana desplicada la ventana lo que tenemos que hacer es irnos a la opción de configuraciones se nos abrirá otro apartado a lo cual tendremos que ir a la sección de ayuda una vez desplegada la ventana de ayuda tendremos que irnos a servicios de ayuda esperemos a que se nos abra y desplegada la misma buscaremos la opción de las tres franjas que nos seguirá apareciendo en la esquina superior derecha dentro de la misma le clicaremos en la opción que nos dice a administrar cuenta abriendo la ventana le daremos a una opción llamada eliminar tu cuenta consiguiente mente a ello esperaremos que se nos cargue la ventana y buscaremos un poco más abajo un apartado llamado elimina tu cuenta de instagram clicaremos en ella para que se nos despliegue la siguiente ventana en las letras azules nos saldrá una opción que nos dirá desactivar tu cuenta temporalmente esperemos un poco con un poco de paciencia que esto no será una desactivación temporal sino que será permanente tenemos que estar completamente seguros de los pasos que tomaremos puesto que la cuenta se eliminará para siempre seleccionada la opción que hemos marcado buscaremos la siguiente opción que se nos desplegará un poco más abajo llamada instagram como desde un navegador móvil clicaremos en ello y se nos desplegará una siguiente ventana con unas letras azules que buscaremos un poco más abajo la opción que nos diga eliminar tu cuenta de instagram un poco más abajo habiendo explicado todo eso buscaremos la opción que diga ayuda de la aplicación de android esto dependiendo si encontramos en una aplicación de android o en un dispositivo de la marca de la manzanita clicaremos y explicaremos la ventana y se nos abrirá otro apartado que nos diga ayuda del navegador móvil clicado en ello esperaremos los tiempos de carga pertinente y en la ventana que se nos desplegará bajaremos hacia la parte inferior y buscaremos un apartado que nos diga instagram desde un navegador móvil en la ventana que se desplegará consiguientemente clicaremos en la opción de eliminar cuenta nos aparecerá un mensaje que diga si quieres tomarte un descanso de instagram puedes desactivar temporalmente tu cuenta en vez de eliminarla tu perfil aparecerá en instagram mientras no estés disponible habiendo leído todo esto nos aparecerá una opción abajo que nos preguntará por qué quieres eliminar tu cuenta a la cual que queremos la opción que más sea acorde a los motivos por los cuales queremos eliminar nuestra cuenta habiendo hecho esto clicaremos un poco más abajo y verificaremos con nuestra contraseña en todo este caso lo que tendremos que hacer es irnos al apartado final donde dice eliminar mi cuenta y darle clic en aceptar habiendo hecho todo esto nuestra cuenta de instagram habrá quedado completamente eliminada y no podremos volver a utilizarla y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología esto ha sido todo por hoy espero les haya sido de utilidad estructural y de ser así no olviden dejar su pulgar arriba y su comentario en la parte de abajo en la cajita de comentarios estaremos leyendo los con mucho gusto y mucha atención y respondiendo todas sus dudas no olviden activar la campanita en el botón de suscripción y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto